Pedro, un abrazo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nico. Se siente bastante el viento este del que hablabas recién. Y hay gente que, así como en los puentes carreteros, ha decidido cortar por estas 48 horas, también está aquí. Y están reflejadas las mismas organizaciones. Estoy hablando, por ejemplo, me acompañan aquí al lado, Evelin Sáenz del FOL, Vanessa Capella del Frente Popular de Arío Santillán, Luis Ramírez del Polo Obrero y Sabino López también del Frente de Arío Santillán. Ellos están instalados en este sector que está a unos 150 metros, más o menos, del destacamento que hay que pasar. Sí o sí, en el momento en que uno viene desde Noquén hacia Chipoleti. Mientras tanto, y para que la gente no llegue hasta este lugar, se va a encontrar, en el caso en que pretenda desviar desde Ruta 7, al momento en que intente ingresar al rulo del tercer puente, va a haber policías con los conos que están bloqueando prácticamente todo, como para que no ingrese hacia acá y se encuentre con la situación. Acá están pasando solamente aquellos que están relacionados al tema salud o emergencia, y bueno, como decías recién, tienen previsto, según dijeron, quedarse por 48 horas. Aprovechamos para hablar con ellos. Vanessa, es la primera vez que se corta este puente. Generalmente es la alternativa. Suelen cortar los otros y este queda como para que la gente pueda utilizarlo. Sí, hemos tomado esta medida de llegar a este extremo, de llegar al tercer puente, a raíz de que el gobierno no ha dado respuesta a las organizaciones sociales con el planteo del aumento hacia las raciones de los comedores merenderos, el tema de trabajo, el tema de las tierras. Se ha implementado muchísimo la demanda en los comedores y no hay respuesta. En el tema de las subas, de los subsidios que nosotros tenemos, seguimos bajo la canasta básica hoy con 7.000 pesos, no haces nada, no llegas ni siquiera al mes y el gobierno no da respuesta. Nosotros hoy por hoy lo que le estamos pidiendo al gobierno es una respuesta concreta y efectiva para no molestar tampoco a la gente que tiene todavía hoy una changa para hacer. Porque la pandemia ha dejado a muchas familias sin empleo y sin las changas que antes habían y hoy tienen que estar en los comedores, en los merenderos y no damos abasto ya. Bueno, Luis, está difícil la situación para quedarse en este lugar tanto tiempo como tienen planeado. Sí, pero no queda otra. Si fuese por nosotros, nosotros estaríamos en nuestra casa, estaríamos con nuestra familia. Nosotros estamos acá porque es la última alternativa que nos deja el gobierno. Como vos bien dijiste antes, este corte en este puente nunca se llevó adelante, lo estamos inaugurando, porque nosotros siempre dejamos este puente como una alternativa. Porque nosotros lo que menos queremos es perjudicar a la población en general, pero como ya el gobierno hace oídos sordos a nuestros reclamos, nosotros no nos queda otra que salir contundentemente a la calle y es por eso que planteamos el tema de la continuidad de este corte, digamos, y mantenerlo durante las 48 horas. Nosotros lo que estamos pidiendo es bastante simple. Nosotros tenemos aproximadamente 5.000 familias que alimentamos, tanto sea con comedores como es con merenderos. El gobierno nos da raciones para 1.500. Todo el resto que falta lo ponemos. Entre la gente que colabora con nosotros con donaciones y las organizaciones mismas tenemos que bancar estas cosas, digamos. Las organizaciones están supliendo al gobierno, digamos, mientras el gobierno mira para otro lado. Cierra comedores, cierra merendero, las organizaciones sociales se ponen de pie y se hacen cargo de la situación que atravesamos. Nosotros lo que estamos pidiendo, aparte de que el aumento de las raciones alimenticias en las partidas de secos y de verduras y cárnicos, también estamos pidiendo el tema de que el aumento, de que aumenten a los subsidios que ya tenemos y también que se aumente la cantidad de cupos. Porque cada vez hay más necesidad, cada vez hay menos trabajo y el gobierno tiene que estar a la altura de esta necesidad que está existiendo. Pero, digamos, mientras el gobierno a nosotros nos macanea, nos plantea que no tiene fondos, que tiene que ver cómo hace para poder dar una respuesta a nuestros reclamos, paralelamente a esto, están ahora tratando de sacar las escaleras de la legislatura, las escaleras que nos costaron fortuna de los contribuyentes neuquinos. Ahora se cansaron de esas escaleras, quieren hacer otra escalera, quieren hacer una pista de skate, digamos, y para eso quieren destinar 80 millones, es una joda, digamos. Mientras que no tienen para alimentar a la población que está en riesgo, sí tienen para hacer estas obras que no tienen justificativo. Bueno, es otra de las voces que estamos escuchando aquí. Sabino, se quedan hasta mañana, yo escuché en el otro puente hoy hablando con alguien que sería más o menos hasta las 6 de la tarde del día de mañana. Sí, tenemos proyectado hasta las 6 de la tarde. Ya venimos curtidos de sol, de viento y de necesidades, sobre todo. O sea que nosotros los que estamos acá en el puente, hoy manifestándonos, estamos convencidos de que la lucha es la única herramienta que tenemos para revertir las graves necesidades que está teniendo el pueblo neuquino y por eso estamos tan seguros de ocupar este puente. Lamentablemente no nos queda otro camino y sabemos que hay daños colaterales y esos daños colaterales seguramente son algunos trabajadores. Pero después, no nos mueve un pelo más que esa situación, porque acá hay empresas petroleras que han sido beneficiadas con subsidios que se están otorgando, mientras que la población, como planteaba acá el compañero, crece y crece la desocupación y el hambre. Entonces, nosotros estamos convencidos de que este es el único camino y lamentablemente al que jodemos, que es el pobre laburante, va a buscar su manera de cruzar el puente. Pero este gobierno es el responsable, el Estado es el responsable de velar por los derechos de tener un trabajo, aunque sea informal, como los que tiene la gente que changuea, pero poder tener acceso al trabajo, tener acceso a una alimentación como corresponde. Y esta pandemia lo que vino a hacer era profundizar todas esas condiciones de desigualdad que habían. Eso lo queremos dejar bien en claro, porque acá se responsabiliza todo al problema de la enfermedad, pero acá esto venía ya posterior a la enfermedad. Entonces, nosotros hoy por hoy nos queremos ir con una solución. Sabemos que no estamos jugando las últimas cartas, porque ya llevamos cinco semanas consecutivas, reclamando en autovía, en las petroleras, en los supermercados. Ya no sabemos cómo inventar métodos de lucha y sabemos que no estamos jugando todo. Así que lamentamos a las personas que por ahí podemos estar afectando, pero no nos empujaron a esta situación. Bueno, muchas gracias. Otro de los mensajes de referentes de organizaciones. No me quiero olvidar de decir que a esta misma hora también hay gente que está acampando, por ahora, sobre la Plaza Roca, frente a la Casa de Gobierno. Esa es la gente de Barrios de Pie, que esta mañana muy temprano estaba organizando una hoja popular para este mediodía. Allí también pudimos hablar con algunos de los referentes y nos hablaban de alrededor de 9.000 viandas que se entregan por mes y sin embargo, según dicen ellos, 1.200 solamente son las que cubre el gobierno con los aportes. Por eso es que también ven incrementados los pedidos de alimentación de la gente. Así está la situación y por lo menos planteada como para quedarse hasta mañana a las 18 en este lugar y en los puentes carreteros, además, frente a Casa de Gobierno. Bien, Pedro, impecable. Un abrazo grande.